La vigésimo tercera edición del Encuentro Internacional Primavera Teatral incluye entre sus propuestas espacios teóricos y de intercambios. Tal es el caso de los talleres de teatro físico, técnica vocal, actuación y danza folclórica que se desarrollan en la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Sedeño. Al intercambio asisten agrupaciones colombianas y mexicanas como Grupo Begoña Quintero, Masay, Herejes y Gestarte. Ellos son los encargados de transmitir a estudiantes de la institución elementos necesarios para aumentar sus conocimientos y lograr una exitosa culminación de estudios. El debate tiene como objetivo incorporar técnicas y ejercicios a estudiantes de estas enseñanzas para su desarrollo artístico, al tiempo que reafirmen ellos su compromiso hacia la promoción del arte y la cultura del país en todas sus manifestaciones. Este es mi primer taller. Me ha ayudado a descubrir cosas que yo no podía hacer antes o que yo no sabía que podía hacer antes y que me van a servir por lo menos a lo largo de la carrera. Para mí estos talleres me han dejado enseñanza, a conocer más sobre las culturas de otro país ya que eso me ayuda a ejercer mi carrera profesional. Nos ha enseñado a incorporar más nuestro físico que consigue con la actuación y de verdad sí me ha gustado bastante el taller, me ha traído muchas cosas que aprender y algo que no sabía. Sin dudas, son estas opciones valederas para el desarrollo del arte escénico en Granma. Por ello tendrán lugar en horarios matutinos desde hoy y hasta el próximo 23 de mayo cuando cierre sus puertas el Primavera Teatral. En Granma, Lianet Pérez, Noticiero Cultural.